Ay, perdón. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estaba esperando porque Lidia nos va a ayudar a grabar la sesión. El día de hoy, bueno, estamos aquí porque vamos a presentar el taller de Energía Renovable, Sustentabilidad e Innovación. Para los que no me conocen, soy Carolina Guayo y también nos acompaña Juan Tonda. Ambos somos de la Secretaría de Gestión y Vinculación, que está a cargo de la doctora Carla Sedano, aquí en el Instituto de Energías Renovables. Para los que físicamente no nos ubican, estamos aquí hasta abajo de las escaleras de posgrado, abajo de la cafetería. Ahí estamos físicamente. Y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente a este taller. Vamos a iniciar, vamos a arrancar con las reglas de operación, de qué se trata, con las reglas del juego de cómo iniciar o qué pretendemos de esto. Pero antes de eso quisiera contarles cómo nació esta idea de este libro, ¿no? Porque si todos vieron la convocatoria que fue publicada, fue compartida hoy, y estos días sí. Pues la historia de cómo nació esta idea es, bueno, la doctora Carla Sedano es especialista en innovación, Juan Tonda en divulgación, y bueno, cuando juntas dos mundos completamente diferentes, se junta uno en uno solo, que pues converge en algo interesante, ¿no? En esta ocasión fue una idea de generar un libro de innovación, de sustentabilidad, de energías renovables, todo un poco enfocado hacia el sector empresarial. Entonces lo que queremos, bueno, las mentes creativas, y aquí son ustedes, y queremos hacer una publicación que esté enfocada hacia ese sector. Bueno, no solamente estamos los que estamos aquí, que somos un buen número de participantes, también vamos a contar con la presencia virtual de la Universidad de Oaxaca, el Colegio del Estado de Hidalgo, la Universidad Benemérita de Puebla, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Baja California, y por parte de la UNAM, tenemos a participantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Contadoría y Administración, Facultad de la Facultad de Filosofía y Letras, y obviamente los que tenemos aquí, los participantes del Instituto de Energías Renovables. Tenemos personas también de FIRCO, de empresas del sector privado, participantes de la Red Solar y del CEMISOL. Entonces no se sientan solos los que estamos aquí en la sala, están muchas personas que estarán siguiéndonos a través de las transmisiones virtuales, y bueno, como ya les comenté, el objetivo de esta convocatoria es generar este documento, que sea una carta de presentación del Instituto de Energías Renovables, de las energías renovables en general, con el mundo externo. Entonces, en ese sentido queremos que los textos, las redacciones, narraciones sean como en esa parte. Vamos a tener a los expertos explicándonos cada semana sobre su tema, en la convocatoria que está publicada en redes sociales y enviamos por correo también, viene el calendario que está en la que cargue, están las fechas de cada experto. Entonces, la idea de la dinámica es que cada semana, o la semana que a ustedes les interese, participen en esa plática. Vamos a explicar el calendario. Pero bueno, si ya tienen detectadas qué pláticas están interesados, pues la dinámica es esa. Que participen en la plática donde está el experto, por ejemplo, esta primera es... ¿La pueden ser un poquito más? Más grande, en el mar que está aquí. ¿La pueden ver? Esta plática es la del 17 de abril, es la introducción, reglas del juego, cómo vamos a estar trabajando. La próxima, esta misma semana vamos a tener una segunda plática, que es pensamiento creativo del ECO en el 19. Va a venir una experta que es filósofa, que está enfocada en temas de cómo generar conocimiento a través de un pensamiento lateral, un pensamiento creativo, cómo podemos plasmar esas ideas. Y también nos va a servir un poco como preámbulo para poder desarrollar lo que tengamos en mente a partir de cada una de las pláticas en un texto escrito. A partir de estas dos pláticas que son como las bases para iniciar a escribir, vamos a tener cada lunes y martes de cada semana algunas pláticas. Bueno, los martes se pasan porque son feriados algunos lunes, entonces para no perder esa semana nos arrastramos al día siguiente, que fue el martes. Entonces, solo son dos semanas que se baja hacia el día martes, por esa situación que creo que son inhabilas. Y bueno, no sé si ustedes ya tienen detectada qué pláticas les interesan. Los talleres son, que el taller, bueno, ¿me puedes poner el programa? Los talleres de la plática a la que ustedes participaron se van a llevar a cabo el martes de la semana siguiente a la plática, para que ustedes les den tiempo, una semana y un día, de poder trabajar en su texto. ¿Ok? Entonces, pueden interrumpirme si tienen alguna duda o si algo no queda claro. Creo que esta sesión es la más importante para que todos tengamos el contexto en general. Después de la plática, si los que van a estar viendo la transmisión o la grabación virtual tienen alguna duda, nos pueden escribir al correo electrónico. ¿Todos están registrados en la plataforma que estaba en la convocatoria? ¿Sí? 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 Ok. Es muy importante registrarse porque, bueno, ya teniendo sus correos, les vamos a agregar a una carpeta de Drive para que puedan subir sus textos y posteriormente puedan ser revisados y poder compartirles también material adicional que se vaya generando. Les vamos a pedir a los investigadores que nos compartan sus presentaciones por si ustedes quieren revisar luego algún material, puedan hacerlo. Entonces, el diagrama de participación quisimos hacerlo como muy gráfico para que sepan los pasos que hay que seguir. Y, bueno, leer la convocatoria está en check y el registro en la plataforma que todos comentan. Gracias. Aquí está check. Asistir a la plática de introducción también está check porque ya están aquí. Y, bueno, lo siguiente sería asistir a la plática con los expertos del tema que ustedes están interesados. Entre la plática y la siguiente semana que les comento que va a ser el taller, hay que escribir el texto de acuerdo a la plática que ustedes obviamente asistieron. Ahorita va a presentar la dinámica de cómo escribir este texto y las bases de cómo escribir el texto. Pero sí es importante que durante esa semana que tienen de plazo, vengan con la tarea, digamos, con el texto escrito porque con base este texto, pues se va a revisar, se va a pulir en grupo, es lo que va a enriquecer los talleres. No también es importante, no sé si se lo va a mencionar Juan, es no tomar nada personal porque los textos y todo no es una situación de, ay, no me gustó si Pedro, cómo escribió, ¿no? Sino es una cuestión de enriquecer en el proceso. Entonces no me meto al sistema. Pero, obviamente, traer el texto que escribieron al taller de revisión, que como les comento es una semana y un día después de la plática. Atender a las observaciones del comité editorial, que, bueno, cuántos me encabezan, porque van a ser muchas cuestiones de gramática, puntuación, estilo, bla, bla, bla. Entonces todo va a ser como en el sentido de enriquecer. Y lo que yo les voy a apoyar es para fortalecer como que se entiende el texto en un ámbito no científico, sino desde una perspectiva, yo soy mercadóloga, de profesión. Entonces voy a ver que los textos sean entendibles desde una parte de venta, desde una parte externa, no científica. Entonces creo que es la parte interesante que había que identificar. Y, bueno, después de que se trabajan los textos en el taller, para eso que veremos también sus correos electrónicos, porque va a haber como un feedback, un rebote de los textos con Juan Tonda, si creen ustedes que es necesario con el comité editorial, para que puedan rebotarlo después del taller ya personalmente. Entonces, si en el texto lo suben en el drive y Juan Tonda les va poniendo observaciones, ustedes electrónicamente pueden ir puliéndolo poco a poco. Ya no es necesario que en esa semana forzosamente tenga que estar listo, sino poco a poco ya ustedes pueden ir puliéndolo. Es lo que comento de seguimiento de correcciones de vía e-mail y entrega del texto. No sé por qué no aparece, pero dice entrega del texto. Sí, ajá, ya debe ser como lo ideal, ¿no? Lo ideal es que todos publiquemos un texto en el libro que al final va a ser el entregable, el resultado de este taller. Los textos van a ser revisados por el comité editorial, como les digo, que tengan esas características, que sean entendibles, que sean, que expliquen que es una de las energías renovables, bueno, de los temas que estamos hablando, que sea muy concreto, que sea vendible para un sector exterior que no nos conoce dentro del Instituto de Energías de Renovables, ¿no? También por eso están personas que no están en el ámbito científico, también están invitados pues de todas las áreas y, bueno, es especificar mucho en ese punto, ¿no? Queremos que todos publiquemos, pero las publicaciones tienen que ser como en ese sentido, muy específicas en lo que tienen que ser. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ¿no? Perfecto. Jorge, entonces, pues te cedo la palabra para que expliquen las reglas del procedimiento. Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, sí me gustaría saber, la mayoría de ustedes, bueno, que digan de dónde provienen, de licenciatura, de maestría, si son investigadores, si son técnicos, si me pudieran decir de dónde vienen. Empezando con ti. Sí, soy estudiante de la LIER, estoy en el segundo semestre. Yo también soy el segundo semestre de la LIER. Yo soy David Leal, estudié la maestría aquí en el LIER y ahorita estoy trabajando para el semisol. Yo estudié en la LIER, soy egresada y ahorita estoy trabajando en la secretaria de gestión. Yo soy el segundo semestre de la LIER. Perfecto. ¿Nombros con Carlos? ¿Cuándo es el estudiante de la LIER? Sí, bueno, soy el centro de la LIER y el sexto semestre. Sexto semestre. O sea, que el segundo y sexto semestre les interesa mucho. Qué bueno. Allá atrás. Soy Miguel, soy el segundo semestre de la maestría. De la maestría, perfecto. Ah, soy Leticia, soy de la Universidad Fórmula de Baja California y fui a hacer maestría. Ah, caray, aquí se quita. Qué buena onda. ¿De Ensenada o de...? De Tijuana. Ah, todavía más lejos. Adiós. ¿Uy? Román Tobás, el investigador de la Universidad Fórmula de Baja California. ¿Y el sexto semestre de la universidad? Muy bien. Allá atrás. No hay hormonas de la LIER. De la LIER, pero ¿de dónde? ¿De qué año? De donde, de Gresola. ¿Eh? Ah, ya saliste de... Perfecto. Felicidades. Gracias. No te olvides de mi trabajo aquí en la secundaria. Muy bien. ¿Le pueden apagar la luz? Sí. Bueno. Bueno, entonces ya como les dijo Carolina, la idea... No, así con eso yo creo que está bien. La idea de este taller, pues es una idea padrísima que aquí se le ocurrió a Carla. Que es, fíjense nada más, es hacer un libro de adeberas. O sea, ustedes hacen su trabajo bien. Van a ser muy famosos porque su libro va a salir publicado. O sea, no es cualquier cosa que después de un taller puedan sacar un libro publicado, ¿no? Es una motivación yo creo que muy importante, ¿no? Para muchas gentes. Entonces nosotros, de alguna forma, entre todos, con David también que nos apoyó, pues diseñamos toda esta mecánica para poder hacer el taller. Entonces la mecánica es, va a haber conferencias de cada uno de los temas muy generales propuestos, ¿sí? Y a partir de esas conferencias, pues como que van a tener el know-how de lo que van a hablar, ¿no? Y lo va a dar una plática, pues un experto. A lo mejor, lo que yo les recomendaría, porque es todo buen reportero. Es grave en toda la práctica, perfectamente el audio, que es lo más importante en este caso. Si lo pueden firmar, pues también va a estar firmada. Pero para que tengan ese material y sean muy preguntones con el conferenciante, para que cualquier duda, cualquier cosa que no tengan clara, se las aclaren. O sea, ustedes la van a hacer como de pequeños empresarios, porque el libro va dirigido a los empresarios. Entonces, ahorita van a ver cuáles son los retos para hacer un buen artículo de divulgación. Y la otra cosa es que estamos dejando cuando menos una semana y cachito después de la conferencia para que entreguen su artículo. Pero si ustedes ya conocen el tema del cual quieren escribir, ya desde ahorita se pueden poner a escribir y hacer trampa y ya hacen su artículo. Sí es muy importante que sea un artículo original, que no se los hagan ni su papá, ni su mamá, ni su maestro, porque lo vamos a registrar ante la dirección de derechos de autor. Y sí va a ser penoso si vemos así que hay cualquier tipo de fusile o que ustedes no lo hicieron. Yo creo que eso es muy, muy importante que ustedes se esfuerguen en hacer su texto. Entonces, bueno, una vez dicho esto, evidentemente nos gustaría que todos los artículos que ustedes escribieran fueran excelentes y que el taller les sirviera para que lo arreglaran y lo hicieran en un texto publicado. Ahora, la extensión, ahorita vamos a ver, claro, eso ya lo vamos a ver ahorita, en la parte de cómo se hace un artículo de divulgación. Lo primero que hay que decir, que cuando uno va a hacer un artículo de divulgación, hay dos partes muy grandes, que son las recomendaciones que yo les haría de contenido y de forma. Entonces, vamos a empezar por las cuestiones de contenido, ¿sí? Entonces, la primera sugerencia de contenido que yo les haría es usar un lenguaje claro y sencillo. Ahora, ¿qué quiere decir usar un lenguaje claro y sencillo? Bueno, pues, eso podría ser un curso de un semestre completito de redacción, ¿sí? Entonces, se tendrían ustedes que acercar a un curso de redacción y aquí solo les haría algunas sugerencias muy generales. Un lenguaje claro y sencillo supone usar oraciones cortas, ¿sí? Que tengan sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Eso es muy importante que lo utilicen y que mentalmente se preparen para cuando escriban sus oraciones sean oraciones cortas con esa estructura, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, luego un punto, punto y coma y continúan con su silencio. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? El uso de oraciones subordinadas. Una oración subordinada es cuando queremos explicar algo y de la oración que estamos explicando, seguimos explicando y total que llegamos al final y ya no entendemos cómo empezó la oración. Eso es lo que se llama una oración subordinada y una oración que depende de otras. Eso hay que tratar de evitar. Que el lenguaje sea claro y sencillo, bueno, ¿para qué nos estamos dirigiendo? A empresarios. Entonces, bueno, Carla, nos podría decir más o menos como que cuál es el nivel que tienen los empresarios en cuanto a conocimientos, este, ciencia y técnica. Si nos podrías comentar, ¿cuál es tu percepción tú que has tratado con los empresarios? Más o menos, ¿qué preparación tienen? En general, gente que tuvo una carrera, que eso es claro, se dedicó la mayor parte del tiempo a sus negocios. Entonces, casi siempre es gente que podemos saber que terminó la prepa y así hay que pensar en ellos. O sea, es alguien que puede leer, que lee el periódico, que entiende un noticiero, pero que su atención y su conocimiento en temas rigurosos, pues es el de alguien que terminó la prepa bien. Porque muchos son necesarios de administración de empresas o son ingenieros industriales que dicen que son likes con casco, ¿no? Entonces, es gente que se dedicó a unas áreas que en la educación mexicana no hay intersección con las áreas técnicas, ¿no? No es así en otros países, en otros países es más, la universidad es más revuelta. O sea, aunque son universitarios muchos empresarios, el problema es que están, casi siempre estuvieron en administración, en contabilidad, en áreas que normalmente no tocan de para nada, áreas técnicas de ningún tipo. O sea, son gente que las matemáticas para contabilidad las usan, ¿no? Pero no necesariamente están cerca de pensamiento lógico, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado al escribir, que no esperemos o no supongamos que saben qué es un volt o qué energía, qué significa. O sea, para ellos energía es esta del karma, pero también es la energía en Jules y es la energía de que tenemos cuando corremos. O sea, son conceptos de prepa, creo que eso, y no es porque, que creo que es el promedio nacional también, o sea, en general, así es el público en general, ¿no? Bueno, gracias Carla, yo creo que tú has sido generosa con mi propuesta, yo todavía los iba a bajar más de nivel, ¿sí? Pero no he tratado a muchos empresarios. Mi idea era como que tuvieran un nivel en ciencia y técnica como de tercero de secundaria. Entonces, ahí sí es importante que tengan ustedes claro que ese es como el nivel general del país, una preparación de tercero de secundaria. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a escribir para todo público, que lo entienda cualquier gente, pues ese es como el promedio, ¿sí? El tercero de secundaria. Entonces, ustedes mentalmente se tienen que trasladar a cuando estaban en esa etapa de su vida, como para ver que puedan entender todo. Entonces, cuando dice claro y sencillo, sencillo es para un agente de tercero de secundaria. Carla lo subió un poquito de nivel, la preparatoria para los empresarios, pero si uno en este caso los pone a un nivel más inferior, pues yo creo que es mejor, ¿sí? Si trata uno de explicarles las cosas. Entonces, también un lenguaje claro y sencillo supone otra recomendación que es muy importante en sus textos, que no usen la voz pasiva. El haya sido instalado, es un ejemplo de voz pasiva, en lugar de poner se instaló, ¿sí? Siempre en inglés se utiliza muchísimo la voz pasiva y en español siempre hay que tratar de evitarla. Nosotros tratamos de copiarlo, siempre estamos estudiando textos en inglés, el ha sido, haya sido y todas sus variantes. Entonces, puse todos los verbos en activo, ¿sí? Eso es una recomendación importante. También saber cómo se utilizan las preposiciones. Mucha gente no sabe usar las preposiciones. Y eso lo van a ir poco a poco aprendiendo en la práctica. Pero bueno, esos serían dos grandes consejos para usar lo que yo llamo un lenguaje claro y sencillo. Y otra recomendación importante es que no empiecen con gerundios. Y esos me los sigo encontrando a nivel de los investigadores con doctorados, postdoctorados y anexas, ¿sí? Que empiezan sus textos con gerundios. Hoy vi un que decía, dimensionando celdas solares, los paneles fotovoltaicos. Entonces, dimensionando, evítenlo, ¿sí? Usen en ese caso el infinitivo, cómo dimensionar paneles solares. Traten de evitar siempre los gerundios. Y es otra recomendación muy general, ¿no? Que hay que hacerles. También del lenguaje claro y sencillo, hay que utilizar a unos amigos que nos pueden acompañar toda la vida. Si lo cargamos ahora en nuestro celular, que se llaman los diccionarios. Si tienen cualquier duda de cómo se escribe algo, de una falta de ortografía, pues consulten los diccionarios. Para eso están los diccionarios. Mucha gente que solo hace uso del corrector de Word, pues a la hora que lo ponen a escribir cualquier cosa, escribe con unas faltas de ortografía muy grandes. Si tienen duda de cómo es una palabra y la van, pues consulten los diccionarios, ¿no? Entonces, ser sencillo también se refiere a lo que les explicaba antes de no utilizar frases subordinadas. Y hasta aquí dejaría esas recomendaciones. Casi, casi, esta recomendación implicaría que tuvieran todo un curso de redacción y no es el objetivo que les demos todo un curso de redacción. En el taller vamos a ver las cosas más detalladas y cuando escriban sus textos los vamos a ir analizando. La segunda recomendación es, y bueno, ya va implícito a lo que dijimos antes, ponerse en el lugar del público al que nos dirigimos. En su caso, en el caso de los investigadores, lo más común es que nos encontremos con que nosotros les queremos hablar a nuestros compañeros, por ejemplo, de licenciatura o a nuestros compañeros de maestría. Eso, olvídenlo. Aquí se tienen que bajar de nivel y ya dijimos que vamos a escribirle a niños de secundaria, ¿sí? Y no de una secundaria avanzada, sino de una secundaria bastante atrasada. Si quieren darse una idea, lleven su texto a la secundaria 4 de aquí al lado, que luego vamos a ver las conferencias. Y si logran que los entiendan, quiere decir que los van a entender en todo México, ¿sí? Ese es como un modelito de cómo pueden hacer que sus textos sean claros. Entonces ya dijimos que tenemos la opinión aquí que nos dio Carla, preparatoria cuando menos. Pero yo diría que preparatoria del área administrativa, ¿no? O sea, no preparatoria de las áreas 1 y 2, ¿no? Entonces, o preparatoria de las áreas administrativas o tercero de secundaria, para que se acuerden, ¿qué vimos nosotros en esta secundaria? Una materia de física, una de biología y una de química. Creo que primero es biología, segundo física. Gracias. Qué amable. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sí me oyen bien, pero sí me van a oír mejor, sobre todo a la hora de leerlo. Entonces, eso sí lo tienen que tener muy claro. Yo, como ejemplo, siempre cuando la anécdota de cuando escribí mi primer artículo de divulgación, en la revista Información Científica y Tecnológica, acababa de salir de la carrera de física, en la Facultad de Ciencias, y ¿cómo creen que se llamaba mi artículo? Hamiltonianos y laplacianos. Entonces, yo estaba muy feliz de que le decidió explicar a toda la población mexicana, los Hamiltonianos y los Laplacianos, ¿no? Y cuando me di cuenta, años después, dije, hijo, qué mal estaba. Porque la gente ni siquiera entiende, como decía Carla, el concepto de energía. O sea, se tiene la idea de la energía como alguien que tiene mucha fuerza, ¿no? O las vibras, ¿no? Tírame buenas vibras o malas vibras. Es como el concepto que se tiene de energía, ¿no? Y el concepto de energía, pues en ciencia, es un concepto muy complejo, ¿no? Que no es sencillo de entender. Entonces, bájense de nivel muchísimo. Eso lo van a ver en el taller. Si empezamos a leer un texto como el que yo estoy poniendo, de ejemplo, de Hamiltonianos y laplacianos, pues ni lo presenten, porque no lo va a entender una gente con una cultura de prepa, ¿no? La siguiente recomendación que les haría es proporcionar una estructura del artículo antes de escribir. ¿Sí? Esto quiere decir tener un orden de qué cosas vamos a decir en un texto. ¿Me podrían mencionar cuál es la estructura más sencilla que recuerden de un artículo? ¿Cuál se les ocurre? ¿Han hecho trabajos? ¿Cómo los hacen? A ver, por allá atrás, ¿cómo hacen sus trabajos? ¿Qué estructura les ponen? Una introducción. Perfecto, introducción. Luego. Desarrollo. Desarrollo del tema y luego. Conciencias. Muy bien, entonces todos sabemos que esa es la estructura más sencilla del mundo para hacer un trabajo, ¿no? Nos los enseñaron creo que desde kinder, preprimaria, ¿no? Cuando hacíamos los trabajos. No, no es cierto. Los aprendimos creo que en secundario, primario. Pero bueno, lo importante es que ustedes sí hagan su estructura de lo que van a decir. La estructura lo que les está proporcionando es un orden mental que a la vez ese orden se lo van a transmitir a sus lectores de las cosas que van a decir. Porque es muy frecuente que empezamos a desarrollar un tema, les voy a poner dos ejemplos de dos errores muy comunes. Entonces, empezamos a desarrollar un tema y ya vamos al final. Y dice uno, ay, se me olvidó decir que las celdas solares se descubrieron en tal año ya en la parte de la conclusión. Entonces, el lector así como que se destantea totalmente porque ya se volvió un desorden lo que le estamos diciendo. Entonces, la estructura nos permite proporcionarle a los lectores un orden que lo vamos a agradecer mucho. Puede ser el orden, a lo mejor que pongan historia de la energía solar, los primeros descubrimientos, luego la explicación física del fenómeno, las aplicaciones, la evolución hacia el futuro. Ese sería un ejemplo de otra estructura, más apegada a lo mejor a los temas que vamos a tratar. Entonces, piensen en siempre tener una estructura. Otro error muy común cuando vamos a escribir un artículo es que nos volvimos Wikipedia. Entonces, cuando vamos a hacer el artículo, vamos a decir absolutamente todo lo que usted quiso saber sobre el tema, yo ahora se lo voy a decir a los lectores. Es un error de lo más común que también tienen que evitar, tienen que ponerse metas más sencillas, más alcanzables. Si nos volvemos enciclopédicos, pues para eso no vamos a hacer un artículo. Consultamos Wikipedia o cualquier cosa en Google y ahí vamos a obtener toda la información. Entonces, no se trata de repetir eso porque no serviría de mucho. No sé si hasta aquí hay, está más o menos claro las sugerencias. Bueno, seguir con la que sigue. Siempre es bueno leer otros artículos y libros sobre el tema antes de escribir. Y esto es muy importante que uno se prepare sobre el tema que va a escribir si es posible y con los especialistas. Pues consultarlos en este caso lo que vamos a hacer es, ya les vamos a traer a los especialistas y los especialistas les van a hablar en la conferencia sobre el tema. Entonces ya tienen ahí una parte más o menos resuelta, pero si es bueno el tema que ustedes hayan decidido tratar, pues vean varios textos o artículos de divulgación, las fuentes. Pues digo, yo les puedo recomendar una revista en la que trabajé muchos años, se llama ¿Cómo ves? Entonces, si consultan en la revista ¿Cómo ves? Ahí van a encontrar muchísimos artículos de los temas que se van a tratar aquí. Pero, pues si no los encuentran, pues nos pueden preguntar a David, a Carla, a Carolina o a mí. Y con gusto tratamos de darles más información de los temas. Cuando vengan las gentes que van a hablar, pues les van a dar, espero que algunas referencias. Bueno, la última recomendación, esa que es muy chiquita, motivar a los lectores. Es la más chiquita, pero la más picosa. Es la más difícil de lograr. Y la más importante, motivar a los lectores es como el objetivo número uno de la divulgación de la ciencia. Si ustedes logran que se interesen las gentes que lo están leyendo, pues uno como divulgador ya siente un gran placer, ¿no? Siente que cumplió su objetivo en la vida porque la gente que lo está leyendo se está interesando en el tema, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver nosotros desde el otro lado. Ustedes normalmente leen esos artículos y algunos los podrán haber motivado incluso hasta estudiar la carrera, ¿no? Ahora vamos a hacer el proceso contrario. O sea, ¿cómo tengo yo que escribir para que se interese en lo que yo estoy ofreciendo? Entonces, para eso hay muchas técnicas. Fundamentalmente se usa la literatura, ¿sí? Entonces, en la literatura ustedes pueden encontrar muchas formas en las cuales pueden motivar a los lectores. En la segunda parte yo les traje un texto como para que vean que todo lo que yo les estoy diciendo en la parte teórica, o sea, hay un ejemplo de cómo se puede llevar a la parte práctica. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Motivar a los lectores supone, y eso sí lo tienen que tener en la cabeza muy claro, es el objetivo número uno es que nadie se duerma después de leer la primera página. Si ustedes empiezan a leer su texto y empieza la gente a dormirse, ustedes mismos ya no motivaron a los lectores, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo para interesar a los lectores? Muchos de los ejemplos que se utilizan, algunos son, por ejemplo, utilizar datos históricos, conceptos filosóficos, ¿sí? Pero se puede utilizar las anécdotas, los ejemplos, ¿sí? Se puede utilizar el sentido del humor, el sentido del humor siempre se agradece, acuérdense que cuando nos reímos y producimos una emoción en los lectores, nosotros aprendemos mucho mejor, ¿sí? Las cosas que nos producen una emoción se quedan en forma más permanente en nuestro cerebro, y eso está demostrado, y yo creo que todos estarán de acuerdo que cuando nos reímos o nos acordamos de una broma que hizo alguien en la clase, pues eso nos acordamos después de 30 años, ¿no? ¿Te acuerdas cuando no sé quién te conoce? Entonces, algo que nos emociona siempre se nos queda grabado. Entonces, ahorita lo que vamos a usar nosotros es las armas de la escritura para provocar eso en nuestros lectores. Algo que se utiliza mucho en divulgación es la metáfora, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible traten de utilizar metáforas, ¿no? Por ejemplo, aquí se me está ocurriendo en la mañana una metáfora. Estaba leyendo un texto sobre celdas solares y decía que el aprovechamiento, pues, se tenía que ver qué tantas sombras se producían. Entonces, las sombras, pues, ya es un concepto que nos puede dar una idea de una metáfora con la cual podemos jugarnos el no querer, por ejemplo, sombras. Pero bueno, las metáforas es como decirles a los lectores una idea para que la entiendan, ¿sí? De forma sencilla y rápida. Hace poco hicimos un artículo que decía, este, energía solar noche y día. Y noche y día, pues, era como el concepto de diariamente, ¿sí? En lugar de ser, este, las 24 horas, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir de otra forma? Sería un ejemplo de metáfora, este, uno de energía eólica, decía, un soplo de viento. El soplo es como alguien que está, este, produciendo viento, ¿no? Una persona, ¿no? Entonces, lo estamos humanizando y estamos utilizando, pues, una forma literaria, ¿no? Es decir, entonces, motivar a los lectores no se les olvide, es fundamental, este, y el chiste, pues, es cómo lo van a lograr, ¿no? A la hora en que estemos aquí en el taller, lo que estoy diciendo aquí teóricamente, pues, lo van a ver experimentalmente, ¿no? Van a ver que su texto, si todos los compañeros están durmiendo y dicen, sí, 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 está muy bien, está rarísimo, pero no les produce nada, pues, entonces, no estamos logrando el objetivo. Entonces, aquí, nuestro objetivo es todavía más pretencioso, porque creemos que los que no se duerman sean los empresarios, y no solo que no se duerman, sino que aquí las negras intenciones que tienen es que los hagamos invertir en fuentes renovables de energía y digan, ¡híjole, qué tonto he sido! ¿Por qué no he invertido en el desarrollo de las energías renovables? He vivido en el error tantos años y ahorita es mi oportunidad. Lo voy a hacer a raíz de un artículo que escribieron las gentes del Instituto de Energías Renovables. Entonces, ese sería como nuestro gran reto. Pero no, si logramos hacer ese cambio. Y por supuesto que cualquier gente común nos entienda. Bueno, poner la información en contexto también es muy importante. Cuando hacemos afirmaciones muy generales, contextualizar la información. Por ejemplo, cuando decimos, la luna es muy grandota. Pues sí, la luna es muy grandota, pero con respecto a nosotros. Eso sería contextualizar la información. Con respecto al sol, pues la luna es muy pequeña. Entonces, si no se contextualiza la información, se pueden decir cosas que no son ciertas. Entonces, siempre hay que tener cuidado con poner la información en contexto. Ser reiterativo, esa es una cuestión muy importante en divulgación de la ciencia. Lo que queremos hacer es explicar una misma idea de tres cosas, de tres formas distintas. A lo mejor yo lo explico de la primera forma y un lector dice, híjole, pues la verdad no entendí muy bien. Pero si luego a continuación se lo vuelvo a explicar y ahora se lo pongo con peras y manzanas y con ejemplos sencillos, a lo mejor ya lo puede entender. Y si aparte de eso luego se encuentra con una figura donde tú otra vez le están explicando la misma idea, pues ya son como que nos están atacando por tres flancos distintos. Entonces, es más fácil que comprendamos lo que nos están tratando de explicar. Y es lo mismo cuando uno hace en clase, alguien no entendió un concepto, levanta la mano y ya me lo puede explicar. Se lo puede explicar el maestro con muchísimo gusto y se lo trata de explicar de otra forma. Bueno, nada más que aquí no tenemos a ese maestro. Entonces, cuando uno está escribiendo, nosotros nos podemos dar el lujo de repetirlo y explicárselo de otra forma distinta. Y a lo mejor con esa forma distinta sí puede entender el concepto. Ahí les puse que el ser reiterativo depende del tema y de los lectores. ¿Quiénes se imaginan con quiénes hay que ser muy reiterativo? ¿Como quién se les ocurre? Exacto, los niños. Con los niños tenemos que ser muy, muy reiterativos y muy visuales. Y de ahí hacia adelante, pues vamos cambiando, ¿no? Ya a nivel universitario, ya no tienen que ser tan reiterativos, ¿no? Pero aquí estamos en un nivel intermedio, ¿no? Como de preparatoria. Bueno, y lo último sería de contenido, revisar el contenido científico del artículo o acudir a alguien que conozca del tema en caso de otros. Entonces, eso pues siempre háganlo, no se creen que saben todo en la vida. Y si alguien conoce el tema y se los puede revisar y decir que todo es correcto, está bien. Ahora, hay gentes, también me ha pasado así que he llevado artículos de… Para que me los revise un investigador y le pongo, pues trabajo es fuerza por distancia. No, 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 eso está muy mal. Tiene que ser la componente a lo largo del desplazamiento. Este, de trabajo, dices, bueno, no puedo poner que es coseno de teta, ¿no? En el caso de explicárselo a todo el mundo porque la gente no sabe funciones trigonométricas ni lo va a entender así. Entonces, no se lo voy a poder explicar con el detalle que les gustaría a unas gentes a nivel de licenciatura o a nivel de maestría. Entonces, tengo que generalizar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, si les hace una revisión a alguien y les pone eso, no es exacto porque tiene una incertidumbre de más o menos 0.5, pues tampoco van a poner eso en un artículo de divulgación. ¿Por qué? Pues porque tendrían que explicar qué es el concepto de incertidumbre, ¿sí? Y ya se meterían en un problema más complejo. Entonces, sí está bien que no revisen los expertos, pero con ojo de que es un artículo de divulgación, o sea, que no diga errores graves. No sé si hasta aquí hay dudas. ¿Está más o menos claro? Entonces, ya en contenido ya saben cómo van a escribir su artículo. Primero, y ahora nos vamos a la forma. Mucha gente nos ha enseñado que la forma no es importante. Aquí van a ver que la forma es muy importante, ¿sí? Sumamente importante en los artículos de divulgación. Eso es tan importante que forma y contenido van de la manita, ¿sí? Son la pareja, forma y contenido. Entonces, lo primero es respetar la extensión de los artículos dependiendo del tipo del lector. En este caso, ya lo hicimos en la convocatoria, los artículos que van a ser son de mil quinientas palabras. Y como sí tenemos nosotros una mentalidad abierta, le vamos a poner una incertidumbre de más o menos 10%, ¿les gusta? ¿Sí? ¿No? O si nos pasamos un poquito, o si no es este... No tiene que ser tan exacto, pero le vamos a poner una incertidumbre del 10%, ¿sí? Para que no se les corte la idea así de golpe o que sea como un Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir mil quinientas palabras? Bueno, si ustedes lo ven de forma más sencilla, son tres cuartillas escritas con una letra tañes de doce puntos. ¿Sí? Esos son sus textos. Entonces, por ejemplo, en artículos de niños, ¿ustedes tienen idea si eso lo podría leer un niño? ¿O qué extensión puede leer los artículos de un niño? ¿Como cuánto? Más o menos. Exactamente, o sea, un niño lee un texto, un texto para un niño de media cuartilla es un texto ya larguísimo, para un niño de tercero, de primaria. Los de quinto y sexto son los que ya leen más. Entonces, en el caso de los niños, leen textos que son muy brevos y nosotros con el paso de los años ya podemos leer artículos de 15 páginas. Yo cuando trabajaba en Ciencia y Desarrollo y terminábamos la revista, la revista era de 180 páginas de letra pequeña. Entonces, leíamos, cada artículo era como de 15 cuartillas y luego le ponían como 50 referencias. Entonces, los leíamos y los revisábamos dos veces y pues era muchísimo trabajo, ¿no? Artículos muy, muy largos, pero ya para gente que tiene una preparación como la de ustedes, ¿no? A nivel de licenciatura o maestría. Pero en nuestro caso, por eso son artículos más breves, de tres cuartillas. Usar un título atractivo. Esta recomendación es también importantísima de forma. Si yo le pongo a mi artículo, perturbaciones en NGC 445 en la estrella alfa C, ¿van a leer ustedes ese artículo? No, ¿verdad? O si le pongo título como de tesis, consideraciones acerca de la mezcla de sulfuro de cambio en condiciones X, Y, Z y J, pues no van a leer el artículo. En cambio, si por ejemplo de un artículo, pongo un título, algo así como Andrómeda y la Vía Láctea van a chocar. A que si leen el artículo, ya les interesa y dicen, ah, caray, eso si no me lo sabía, ¿quién dijo eso? ¿Será cierto? Entonces, los dejo con la duda. Ese es otro de los recursos que uno puede utilizar, ¿no? El crear expectativa. Entonces, si pongo un título que crea expectativa, entonces la gente, ¿qué hace? Entonces, siempre escojan títulos atractivos para sus artículos, que en general tienen que ser cortos y llamativos, como el que les acabo de mencionar. Otra cuestión de forma, si hacen un pequeño resumen o balazo antes, esto se emplea mucho en el caso de los artículos, en el caso del libro, pues no sé si lo podemos utilizar. A lo mejor, si lo podemos utilizar, a lo mejor, besoles, se puede utilizar. En algunos libros yo sí lo he utilizado, en general no se utiliza, pero en este caso sí se podría utilizar, ¿verdad? Entonces, un balazo es como el texto atractivo pequeñito, que sería como el contrario a el abstract. El abstract es así como el texto aburridísimo, que solo entienden 10 personas en todo el mundo, pero en su lenguaje, eso ya les va a interesar muchísimo, y van a decir, ah sí, es una profesión muy importante. Pero en el caso del balazo es como, a ver, ¿cómo digo en un Twitter el resumen de mi arte? Entonces, ¿cómo lo digo a lo mejor en 140 caracteres? Para que lo traten de entender, ¿de qué trata el artículo? O sea, ¿cómo lo resumo de qué forma atractiva? Bueno, la siguiente es también utilizar subtítulos atractivos. Si ustedes se pueden pensar, la mayoría de la gente en México, pues leen muy poco, ¿sí? En el gobierno nos dicen que se leen tres libros al año, en el caso de México. Y, ¿saben cuánto se leen, por ejemplo, en España? Ocho, es el promedio. O sea, que nos duplican un poco más. La lectura. Y bueno, ya no les digo en otros países, pero si van, por ejemplo, a Estados Unidos, nada más fíjense en el metro cuántas personas van leyendo, y así se van a dar una idea. Y yo creo que ustedes lo han de haber visto en los camiones, ¿no? Y en el metro ahí se da, uno cuenta. Bueno, en el metro de Brasil, México, pues no sé si se pueda leer, ¿no? Por la distancia tan reducida. Pero bueno, eso es un problema grave en nuestro país, el promedio que hay de lectura. Ahora, ahora en México, hace poco sacaron que leíamos cinco libros. Entonces dije, ah, caray, pues ¿cómo aumentó tan rápido? Y resulta que en la encuesta que hicieron, dijeron, no, pues es que la gente lee y manda muchos mensajitos. Entonces, eso lo contabilizaron a la hora de hacer la lectura, ¿no? Se incluyeron los memes, los mensajitos, los correos electrónicos. Y si ustedes se pueden pensar, pues eso no debería de incluirse, ¿no? En el nivel de lectura, ¿no? O sea, eso está muy lejano a ver cuántos libros leemos al año. Y no los voy a examinar, nada más. Ustedes pónganse a ver internamente cuántos libros leen ustedes al año para que se preocupen. Si ustedes hagan su examen de conciencia de a ver cuánto estoy leyendo al año yo. No le digan a nadie más que ustedes mismos a ver cuánto estoy leyendo, que no sean mis libros de texto y mis tareas. ¿Cuánto leo en realidad sobre otro tipo de temas? ¿Cuánto le dedico? En una encuesta que hice en un diplomado de divulgación en la ciencia, vimos cuánto le dedico a cada persona a internet. Y bueno, el promedio andaba por las seis horas o más. Entonces, yo creo que ustedes, me imagino que están más o menos en ese nivel de consulta a internet. Y las gentes que se dedican a hacer libros, pues ellos andaban por diez y doce horas, ¿no? Estar frente a la computadora. Entonces, bueno, para que la gente lea se utilizan subtítulos atractivos, con lo cual se hace trampa. Si yo empiezo a leer un texto y a la gente siente que terminó algo, me dice, ah, caray, pues yo ya acabé aquí. Pero luego le pongo un subtítulo atractivo y entonces le hago trampa y digo, lo llevo de la manita. Le digo, sigue leyendo, va a estar padre. Entonces, ¿qué subtítulo le tengo que poner atractivo para que siga leyendo? Entonces, es una trampa que le hacemos a los lectores para que lean, lean y lean y lean y sigan leyendo. Digo, de hecho, en los libros lo vemos cuando nos ponen capítulos de libros. En todos los libros que hayan visto de literatura hay capítulos. Entonces, es la forma de interrumpir la lectura y uno siente que ya terminó algo. O sea, mentalmente si nos dicen, híjole, yo ya terminé algo, digo, ay, qué padre. O sea, ya por lo menos llegué a una pequeña meta y sigo adelante. Entonces, también es un reto, ¿cómo van a utilizar subtítulos atractivos? Utilicen los dos. Aquí, por ejemplo, como son artículos cortos, con que usen dos subtítulos ya sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Luego, cuidar la parte gráfica del artículo. Por ejemplo, aquí como va a ser un libro, no sé qué tanto vamos a utilizar la parte gráfica. La escuela sí que va a depender de cuánto tiempo más tengamos, ¿no? O sea, si hay tiempo y recursos, se podría pensar en un ilustrador por, ¿no? O sea, dependería. Dependería. Está bien. Pero bueno, pensemos para hacerlo de bajo costo, que las cuestiones que vamos a utilizar sean en blanco y negro. ¿Sí? Para que ya si son ilustraciones o son gráficas o fotos, piensen en qué son en blanco y negro, ¿no? Para no elevar los costos. La parte gráfica en general de un artículo es muy, muy importante. Porque eso es lo que nos permite leer de forma agradable. El que haya un balance entre el diseño, las imágenes y los textos es lo que nos hace atractiva la lectura. Si ustedes ven de esos boletines que nos mandan, donde están todos los textos juntos, pues a nadie se le antoja leerlo, ¿no? Porque uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, en general hay que cuidar la parte gráfica. Y aquí en lo que nosotros vamos a hacer, pues nada más traten de utilizar las cosas gráficas que vayan a tener que estén hechas en blanco y negro. ¿De acuerdo? Bueno, luego, bueno, ya se los dije que hay un balance entre el texto, imágenes, fotos, ilustraciones y diagramas. Eso es en general para artículos. En el caso aquí de nuestro libro, lo que les pediríamos sería, pues cuando menos que utilizaran el título atractivo, el balazo, ¿sí? Y los subtítulos, un mínimo de dos subtítulos. Y si quieren poner ilustraciones, pues tiene que ser de muy buena calidad. Eso es lo que uno normalmente no toma en cuenta. O sea, cuando uno escribe algo, dice, ah, no, pues yo ya acabé mi Word. Pues ahí ponle cualquier cosa. Y se fusila cuatro cosas de Internet, ¿sí? Y las pone y entonces ya queda todo ilustrado. Entonces, todo lo que hay en Internet para las publicaciones no sirve, ¿sí? Porque es de baja resolución en Internet. Todo lo que nos ponen tiene 72 dpi, que son puntos por pulgada. Y para las cuestiones impresas necesitamos lo que se llama alta resolución, que son resoluciones de 300 dpi. Entonces, en la parte gráfica, lo que ustedes vayan a hacer, consideren que tiene que ser con ese nivel de calidad, alta calidad. Sí, hacen, ¿no? Porque no necesariamente tienen que hacer ellos alguna ilustración. No, no lo tienen que hacer. En este caso, si hay sugerencias sencillas, nosotros a lo mejor podemos ver para que las haga un ilustrado. En este caso, en este caso, no creo que haya problema. O sea, que en este caso sí se puede salvar de poner más o menos algo que sea realizable en blanco y negro, eso sí. Y ya nosotros lo haríamos. Bueno. Pues esas serían así todas las sugerencias. No sé si más o menos las tienen claras. Si hay alguna pregunta, por allá tú ya conocías las sugerencias, ¿no? Ya es la segunda vez que te las decimos. Pero bueno, ese sería como el reto. Y pues si quieren, nada más les voy a leer el artículo que les traje. Que los que ya lo conocen, bueno, creo que se los podemos también enviar, ¿verdad? Pero bueno, se los voy a leer para que vean cómo, si se cumple lo que estoy diciendo o no se cumple. ¿Sí? Y que ustedes me critiquen también. A todos, como vamos a hacer un taller, pues yo voy a empezar leyendo mi texto. Y ustedes me critiquen en todo lo que ustedes no consideren. ¿De acuerdo? ¿Puede la luz? Sí, si le prenden la luz, gracias. Bueno, este es un texto que escribí sobre los gatos. No sé si alguien ya lo conozca. Se llama Hazme ronronear toda la noche, Memoria es un gato común. Sería un libro que acabo de sacar. Pero, pues sí se los quiero leer para que vean esto que les está diciendo de cómo motivar a los lectores. Estaba leyendo un poco sobre mis antepasados, adorados por las culturas escandinavas y egipcias, protegidos en Europa y, para variar, perseguidos durante la Edad Media. Cuando un sonido muy agudo, de esos que no pueden escuchar ni los perros ni los humanos, me erizó el lomo haciéndome aparentar un tamaño mayor del que en realidad tengo. Una cualidad común entre los de mi raza. Se trataba de un ratón que me rodeaba en mi territorio. En estos casos, lo primero que debe hacer todo gato que se precie es seguir con la vista cualquier movimiento del ratón. Tiene que caminar muy despacito y sin hacer ruido. Y cuando esté lo suficientemente cerca, sacará las uñas de un zarpazo y movilizará al ratón para después atraparlo con el bocino. Así lo hice y esta vez no fallé. Mi nombre es Félix Capus, tengo un año. Lo que para ustedes, los humanos, representa un quinceañero. Mis antepasados provienen de África. Mi esperanza de vida es de 14 o 15 años. Me alimento de carne, pescado y leche. Por ahí dicen los nutriólogos gatunos que tengo que comer entre 30 y 40% de proteínas y los psiquiatras de mi raza me aconsejan dormir más o menos 16 horas diarias. Pero me advierten que no de corrido, sino dando pestañazos, como en un camión. Estas son solo algunas de las características y modales, los de nuestra estirpe, los gatos domésticos. Y los gatos tenemos nuestro territorio y para reconocerlo nos guiamos por la vista y el olfato. Los bigotes nos permiten orientarnos en la oscuridad. En una ocasión, mi hermana Chumina se acercó a uno de sus humanos y se restregó en sus piernas. La acusaron de resbalosa, de gata fácil, de prostituirse por unas caricias. Qué ignorantes no saben que los gatos nos restregamos en las personas, los muebles y otros gatos para dejar nuestras huellas y así orientarnos después. Bueno, pero ¿para qué les sigo contando? Me voy a echar un coyotito y ahorita regreso. Qué bonito es lo bonito, porque lo feo, ¡ah, cómo es feo! Bienaventurados aquellos que pueden ver a todo color, a todo color. Ahí sí lo que es del César al César. Nosotros todos lo vemos en blanco y negro y con trabajo podemos distinguir el azul y el verde. Pero lo que es el rojo, para nada. ¿Cuántos santos no se pasarían los gatos que manejaban? Huele a norte. Ese es el subtítulo. Volviendo a nuestros buenos modales que nos enseñó el señor Carreño. Perdón, que no nos enseñó el señor Carreño, sino nuestra naturaleza. Somos bastante limpios. A diferencia de los perros, aprendemos rápidamente a esconder nuestras suciedades. Y si se quejan de que huele muy feo, también les diremos que no es porque estemos mal del estómago, sino porque con esos olores penetrantes nos orientamos y reconocemos a otros gatos. En fin, pequeños detalles de atumos. Algunos piensan que soy un cochino porque no me gusta el agua, pero ni a mí ni a ninguno de mis parientes nos agrada. Nada más eso faltaba. Nosotros somos pulcros y limpios por naturaleza. Además, cuando nos atusamos con la lengua, estimulamos las glándulas de la piel y queremos pequeñas cantidades de vitamina D. Creo que en algunas cosas estamos más desarrollados que los seres llamados inteligentes y que los perritos falderos. No es que les tenga ojeriza, pero la verdad, la verdad no me cae muy bien. Oímos mejor los sonidos agudos que los humanos y los perros. Aunque no no la verdad, en los graves nos ganan los dos. Pero, ¿qué tal la agilidad? Nosotros saltamos hasta cinco veces nuestra altura, sin contar con que podemos subirnos a los árboles, por altos que sean, o trepar en las cortinas de una casa, por nuevas que estén. Una vez a mi mamá la tuvieron que bajar los bomberos de un árbol. Los humanos no pueden saltar ni siquiera a su altura. Solo los deportistas olímpicos, jajajaja, tanto entrenamiento para saltar esa ridícula altura. Además, nosotros siempre quedamos parados, porque nuestros reflejos del oído y de la vista nos permiten siempre enderezar la cabeza respecto al suelo. Como quien dice, nuestro cuerpo sigue el movimiento de la cabeza y con la cola nos enderezamos. Y no necesitamos esos tubotes que usan los cirqueros para caminar sobre una cueva. ¿Para qué creen que sirve la cola? No está de adorno. A mí esas que llaman gimnastas me dan risa, sobre todo cuando se caen y se despegan cada borrazo. Pero saben que ya medio flojera. La verdad es que explicar tanto para que nos llamen luraños, interesados, resbalosos, antisociales y no sé cuántos calificativos. Mejor me voy a dar unas vueltecitas por esos sillones y de pasada una filadita de muñas en la alfombra. Luego, el siguiente título se llama, como perros y gatos. Mentiras, todo eran mentiras. Que los gatos no se llevan con los perros, la primera. Nosotros podemos convivir con cualquier perro, siempre y cuando lo conozcamos desde la primera etapa de nuestras vidas. Que los ratones les deben a los gatos, normalmente sí, pero en condiciones especiales, los papeles pueden invertirse. Bueno, ya para no tenerlos aquí tanto tiempo. Normalmente sí, que era lo que estaba leyendo, pero en condiciones especiales, los papeles pueden invertirse. Tal como sucedió en un experimento que hicieron unos investigadores niveyorquinos. En una jaula metieron a un compañero nuestro y lo obligaron a inhalar un terrible gas que afecta el sistema nervioso central y destruye transitoriamente la voluntad de pelea. Después lo enfrentaron con un indefenso ratosocito y el gato, para deshonrar nuestra, retrocedía en la jaula muerto de miedo. Lo que sí se puede decir es que una de nuestras cualidades es la cautela. Solo les mencionaré otra de mis virtudes. Aunque no soy miembro de la Real Academia de la Lengua, sí puedo decirles que tengo mi pequeño vocabulario, obviamente de maudidos, para decir afuera, adentro, por favor, son muy educados. Gracias, socorro, venacán, no y comina. ¿Para qué quiero más? Final feliz. Final feliz. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? La gara en la noche se возмめdan que yo conozcaba. ¿Para qué quiero más? No sé ni me importa, le dije, y me respondió, no lo sabes tú, papacito, ni lo sabe nadie. Por ahí leí que se debe a las vibraciones de unas cuerdas vocales falsas y también que se debe a la circulación desordenada de la sangre que va al corazón. Es como el bostezo, lo más sencillo es lo más difícil. Al poco rato le ofrecí un dulce y ahora sí se enojó. ¿Qué no sabes que a los gatos no nos gusta el azúcar? Somos dulces pero no empalagosos, se especificó. Para no hacerles el cuento largo, después de 65 días tuvimos 8 gatitos. Su madre les dedicó las 3 primeras semanas, el tiempo completo, porque las 2 primeras no ven nada. Pero ¿qué tal después? Para eliminar la luz intensa del día, solo tenemos que poner la múpila vertical y en la oscuridad las células especiales que tenemos detrás de la retina y la apertura total del iris nos permiten ver bastante bien. Para concluir, cabe señalar que cualquier parecido de esa historia, con la vida de un gato común y corriente, no es ninguna coincidencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora podemos empezar con una dinámica de que, escuchar cuáles son sus opiniones y qué cosas le cambiarían o qué opinan. que vayan ustedes participando para que empiecen a ver cómo es la dinámica, cómo va a ser la dinámica del taller. Normalmente lo que vamos a hacer es que alguien lee su texto y va recibiendo comentarios de los otros compañeros. Entonces, empecemos por ti a ver lo que opinas. Me parece bien, de alguna forma en la historia del gato, se dará a comprender este, pues las, lo que les pasa a los gatos, ¿no? Es en los ronroneos, no sé, la vida que lleva a uno, mediante otra historia. Gracias. Cambió tu visión de los gatos. A mí me pareció entretenido y como con datos curiosos que no sabes, bueno, no sé si toda la gente lo sepa de los gatos y como que narrado en una forma entretenida. Gracias. Pues a mí yo me intimidó, pero por lo mucho que me gustó y particularmente es un tema que me agrada, me agrada, me gustan mucho los gatos. Y ya, comprendí más cosas. ¿Pero y por qué me intimidó? Por lo bien que está. Por lo informativo y aparte agradable. Aprendí. Y me divertí, entonces me agradó mucho. Claro. Sí, yo creo que la primera persona a mí me hace, me gusta leer en primera persona y escribir en primera persona, entonces creo que eso lo hace más simpático, ¿no? Y además no te esperas a aprender cosas, entonces creo que esa sorpresa de estar leyendo y de repente un dato entretejido es lo que hace el tipo de relato que estamos buscando, ¿no? Entonces creo que pone muy bien el tono y la extensión es justo de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Entonces creo que es una muy buena forma de decir qué sí tenemos que hacer. Al rato traje yo uno para que vean qué no tiene que hacer, ¿no? Para que haya de tono. Vale. Gracias. A ver. Pues sí, como que te va contando como la historia del gato, entonces es como que te vas metiendo tú en la historia. Entonces te va contando como su historia y al mismo tiempo te va diciendo datos de la vida de los gatos, que no lo sabíamos, y que a lo mejor después de escucharlo pues te da como más curiosidad de saber otras cosas. A mí me llamó mucho la atención la parte informativa de, bueno, de los gatos, datos de, por ejemplo, lo que mencionó de la pupila, cómo es de que ellos pueden ver o no. Ajá. Entonces, es de esas, como esas partes, cómo se introdujeron en, en, este, con palabras muy sencillas, cómo fueron señalados, por así decirlo. Muy bien, gracias. Bueno, igual a mí me gustó y se me hizo también divertido, pero también estaba pensando en eso que se comentó hace rato de si hay palabras que se deben de definir de alguna forma, por ejemplo, cuando se mencionó eso de retina y pupila, igual se me viene a la mente si una persona o un estudiante de secundaria ya lo tenga claro. Igual, no sé si, bueno, o sea. Lo sientes como términos especializados. Ah, no sé, no sé qué tan específico sea esa parte, pero, bueno, o sea, da la idea porque lo introduce, como ya dijo, bueno, con otras palabras y frases. Ajá, sí, gracias. Solo como, algún, eso y otras, ¿cuántas? ¿Y cuáles? No me acuerdo bien de qué otros términos usaban, pero igual me venía a la mente, no sé si sean muy complejos para ese nivel. Ok, muchas gracias. Pues a mí me gustó mucho la narrativa y más allá de la parte en la que se incluyan, este, como un poquito más de información acerca de los datos y todo eso, me gustó como se, como, inclusive es como un desarrollo de personaje. Entonces, eso atrapa más al lector y da el plus de que es también divulgación. Entonces, es, este, bastante interesante la forma en la que se va desarrollando la historia y, este, con el plus de la divulgación. Muy bien, gracias. Bueno, se me ha sido interesante la forma en la que fue dando los datos. Yo le quería preguntar, ¿a qué público dirigió su texto? ¿Cualquiera o...? Pues esto, yo lo dirigí como para todo público, aunque en un libro salió publicado como un libro infantil. Ajá, es lo que le iba a comentar, porque lo estoy en internet y apareció un libro para niños. Entonces, no sé si sea la versión que nos dio o alguna un poquito más... Es otra versión, es una versión más larga y, este, pues yo realmente no pensé mucho en los niños. Les debo de confesar. Para empezar el título. Por el tipo de bromas que se hace, pues son bromas para gente, pues como ustedes, ¿no? O sea, gente de mayor edad, el título, como tú dices, pues juega con... Entonces, no está pensado tanto para niños, ¿no? Muy buena observación. En lo personal, bueno, los gatos no es uno de los animales que me llaman mucho la atención. Prefiero a los perros. Pero me hizo así como que entender un poquito más desde la vida de un gato y así como que me hizo más mala atención. De alguna forma, me hizo interesar un poco más en ellos. Yo concuerdo contigo. A mí siempre me han gustado más los perros que los perros. Pero cuando me puse a averiguar todo esto de los gatos, sí me interesaron. Bueno, pues tienen muchas otras ventajas, ¿no? Paso a hacer el inicio, sí, es una maravilla, ¿no? En ese caso, los perros y son más independientes. ¿Algún otro comentario? Yo. A ver. ¿Qué le dio por escribir a un gato? Y toda esa información, ¿qué dio? Ah, sí, qué buena pregunta. Pues cuando trabajaba en Conacyt, quería que hiciera un programa de radio sobre gatos. Entonces, me tuve que poner a estudiar todo sobre los gatos, ¿no? Tenía que hacer un programa sobre los gatos para entender cómo se comportan. Entonces, originalmente, se hizo un programa de radio sobre gatos y luego, pues dije, bueno, voy a tratar de hacer el experimento de hacerlo como artículo, ¿sí? Pero fue como una tarea, se cuenta que me dejaron a ver las, con las citas, la tarea de hacer un programa de gatos y no las traes. Vamos a hacer un programa de radio. Entonces, de ahí salió la idea. Y aprendí mucho. Y aprendí mucho. Eso es una cosa muy bonita de la divulgación, que como uno escribe de muchísimos temas, pues se la pasa a uno aprendiendo. Y que aparte de que uno aprende, pues le publica esos textos, pues qué forma tan padre, ¿no?, de aprender. Entonces, aprende uno mucho, de muchos temas en la divulgación de la ciencia. Y aparte, al escribir, pues uno se lo transmite a muchas personas. Entonces, ese es un atractivo interesante. Ese es el reto que ahorita tienen ustedes en frente. Gracias. Bueno, un par de preguntas. ¿Algún texto de divulgación de la ciencia que a usted en particular le guste? Y estos talleres están enfocados a escribir en algún cierto estilo, para todos los diversos temas que se van a tocar. ¿O todos van a ser diferentes? ¿O ahí cómo va a ser? Bueno, la primera, pues no te podría decir un solo texto, ¿no? En la divulgación hay muchísimos, ¿no?, que se pueden recomendar de muchos estilos, ¿no? Sí, pero de aquí al próximo semana no me voy a leer tantos. No, vamos a leer tantos. Así como, ¿qué podría ser interesante en cuanto a lecturas? Sí, de Agustino, pues muy bien puedes leer cómo es. Ahí hay muchos artículos, también de Sergio de Régules. Déjame ver. Uno así, es que estoy pensando, ¿quieres leer un libro? Un libro así en particular. Un libro que dice así, muy bueno. Pues mira, ¿sabes cuál te recomiendo? Uno que se llama Las Musas de Darwin. Este es un texto del que fue rector de la UNAM, de José Sarcán, como para que veas qué hizo Darwin y toda la teoría de la evolución. Es un excelente texto. ¿Cuál otro te podría recomendar? Pues te puedo hacer una lista. Les puedo hacer una lista de recomendaciones de textos de distintas áreas, de textos que a mí me han gustado, ¿no? De los libros que más me han gustado, hay uno que se llama El Elegido de los Dioses, que es la vida de Evariz Galois, que es un matemático que murió en un duelo a los 20 años. Y ese está publicado en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen La vida de Evariz Galois, es interesantísima, ¿no? Como a los 20 años pudo hacer cosas muy importantes en matemáticas y la forma en que murió a los 20 años, uno decía, caray, pues lo que hubiera hecho, ¿no? Si ya a los 20 años hizo muchísimo, si te queda así como, uno se siente muy mal, es decir, híjole, yo a los 60 años no he hecho nada. Entonces, este, llama mucho la atención. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste? Si habían ya pensado en algún tipo de estilo para los textos que se van a publicar. Sí, eso que a mí me hiciste es muy importante. Yo aquí, en el texto, utilicé la narrativa, donde, como dijo Carla, en primera persona, yo me convierto en gato y veo a los seres humanos como gentes que están lejos de mí. Eso es interesante, porque siempre tenemos una visión antropocéntrica, donde nosotros somos el centro del universo. Entonces, lo primero, ahí fue cómo rompo con que los seres humanos, pues no somos el centro. Y ya vieron en el texto cómo en muchas cosas, pues los gatos nos ganan, cosas sencillitas, como son, oyen mejor, tienen mejor olfato, tienen mejor vista. Entonces, utilizo a veces, utilizo la narrativa, y en ocasiones el sentido del humor. Y si se dan cuenta, utilizo bromas por lenguaje local. Hay muchos términos que corresponden a cómo hablamos en México. A lo mejor, bromas que yo hago, que ustedes sí las entienden, si lo leen en Colombia, pues no las entenderían. Cuando digo, qué bonito es lo bonito, pues es una forma de hablar de aquí de México. Entonces, ustedes pueden utilizar la ironía, yo utilizo a veces la ironía en los textos, y provoco la risa, con la ironía, pero ustedes pueden utilizar el tener, por ejemplo, una introducción histórica al tema, pueden utilizar ejemplos que sean atractivos, pueden hablar de...